Un video mas de comida Unos kilos mas Copo listo Enchufe colgado Las luces LED Listo, creo que todo ya esta listo A ver algo mas por si acaso Me siento bien No, no, no Hola a todos, yo soy Caplex El que ahora esta con tu ex Si tienes alguna sugerencia para los saludos De los videos, comenta al acá abajo Que estará apareciendo en los siguientes Videos, como justamente ahora Como ya vieron, hoy será un video mas de comida Y compararemos una de las franquicias Mas grandes de comida rapida En el mundo Les estoy hablando de KFC El Kentucky Fried Chicken Dicha comparacion involucra A mi pais Bolivia Y al pais vecino Argentina Y algo particular de KFC en Bolivia Es que solo lo puedes encontrar En la ciudad de Santa Cruz Unicamente en esa ciudad En los otros departamentos o ciudades No hay Y en Argentina no se cual sea el caso Pero estoy seguro que hay en todo el pais Y antes de continuar con el video Te pido por favor que te suscribas al canal Porque estamos a punto De llegar a los 100 mil suscriptores Estamos a nada Vamos todos compartamos el canal Y suscribamos al canal Para que tengamos los 100 mil suscriptores Estamos a casi nada Es que hasta Sergio Ramírez Sin hacer un video Ya tiene casi un millón de suscriptores Y nosotros Así que por favor Suscríbanse al canal Estamos asícito de llegar a esa cantidad Suscríbanse al canal Ya que cuando lleguemos a los 100 mil Escuchenme Cuando eso es fácil Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Así que ya saben A compartir todos en sus redes sociales Para que lleguemos juntos A esa tan anhelada cantidad Les dejo de molestar Y empecemos con este video Listo ya me he pedido Mi pollo KFC Todo este combo que ven Es de dos presas Con baba frita Y su graciosa Cuesta 250 pesos argentinos Bien Acá están Estas presas son las que me dieron Que son una parte del pecho Y esta es la entrepierna La gaseosa Que es Coca-Cola Y sus papas ricas Voy a empezar por la papa frita Está rica No está tan salada Pero yo creo que Eso depende mucho en la cocina Ya le colocan poca o mucha sal Conozco que aquí no te dan Sal para que puedas condimentarlo Ahora voy a probar Lo que es nuestra bebida Una Coca-Cola Con mucho hielo Y Que rico Que rico Que rico Esto va perfecto Pero ojo Eso sí Está más Como les digo No sé cómo explicarlo No sé cómo expresar El sabor de esta Coca-Cola Que es muy diferente A la boliviana Obvio Obvio Eso sí Está rica Está rica Otra cosa muy importante Es que acá en Argentina Está prohibido usar Envases plásticos De cualquier tipo Es por eso que en este vaso Que es de cartón Cartones no Es por eso que en este vaso Que es de cartón No me dieron El típico La típica tapita de plástico Y la bombilla Porque está prohibido Ya que contamina El medio ambiente Y creo que acá hay Una ley En específico Que prohíbe Que en cualquier lugar Donde vendan Comidas rápidas Pues te prohíban Dar eso Y hay también La mayonesa argentina Es un poco dulce Es un poco más espesa Bueno, en lo personal A mí No es que me guste mucho Pero la tengo A diferencia de la boliviana Que según yo Es más rica Sigamos con el pollo Hasta acá Ya me he tomado un poco De la ¿Cómo se dice? El cuerito Por así decirlo Bueno Uy, uy Miren esto Se me cayó Eso quiere decir Que está suavito Y bien cocido Es un buen indicio Voy a probar este Está muy, muy rico La carne suavecita Está bien cocido Bien condimentado La temperatura Que es lo que a mí ¿Cómo te digo esto? Me importa mucho Está buena No está ni muy quemante Ni muy frío Está en el punto Que debía estar Al momento de hacer la orden Me dijeron ¿Quieres uno que sea picante O suave? Yo dije suave Porque a mí no me gusta Tanto el picante Y es por eso Que lo pedí así Y sí, se siente Es un El picante no es mucho Está suavito Apoya Hace mucho En cuanto a degustar Todo el sabor Todo lo que es la carne Del pollo Me gusta Otra cosa Es que cuando pides Una fresa Que es pecho Muchas veces La parte Donde no llega A cocerse bien Bueno Se ve que la parte De la pechuga Es seca Me ha arrancado Una porción de carne Que está más a fondo Y vamos a ver Si está seca Si pierde el sabor Externo Por así decirlo Probamos Está seco Pero No tanto No ha perdido tanto el sabor A diferencia de la carne Que estaba externa Bueno Ya ha acabado el pollo Y ahora llega la puntuación Que será sobre 5 Del 1 al 5 Al KFC Argentino Yo le doy un 5 Está riquísimo Está en el punto Todas las partes Todas las pesas Todas las pesas que he probado O las que me han dado Pues están riquísimas La Coca-Cola Las papas fritas Están buenas Así que Un 5 Así Bueno Se supone que ya he acabado Pero Bueno Me he sobrado un poco de papa Bueno De hecho No lo he acabado Aún hay Un poco de pollo Estoy diciendo eso Porque ya tenemos que irnos Y grabar más cosas Es como que para agilizar el tiempo Ahora vamos a probar El KFC Boliviano Y pues Ahí vamos Hagamos una pausa del video Y les cuento algo Que me ha pasado Al momento de editar Este video Y es que cuando pasaban los clips Donde sale el pollo Y estoy comiendo Los veo y Me da hambre En serio Tengo hambre No he desayunado Y Al solo ver eso Y No es que ya no hay ganas De decir Que rico Que rico Que Bueno Solo eso Estoy seguro que a más de uno Le ha pasado Pero bueno Continuamos Con el video Listo Ya me acaba de llegar El pollo Y es todo esto Toda esta enorme bandeja Hay muchas cosas Que cambian Respecto a Argentina Así que vamos Por partes Para empezar El precio de todo esto Es de 30 bolivianos Que serían algo De 4,3 dólares Americanos Y en cuanto al sabor Del pollo En Argentina Me dieron a elegir Si quería picante O suave Y acá Yo lo pedí Y no me preguntaron Nada de eso Ahora vamos Con la gaseosa Para empezar El envase de la gaseosa Es un poco más pequeño Que el que nos dieron En Argentina Y también El logo de KFC Es muy distinto O sea es el mismo Pero Tiene algunos contrastes Bordes Y colores Que son distintos A los que sirven En Argentina Ahora vamos Con las papas fritas El envase Es prácticamente Papel Miren En cambio El que nos dieron En Argentina Era de cartón Y la cantidad Es un poco menos Ahora vamos Con el pollo Que nos lo sirven Así En una cajita Con un papelito Primero Y después El pollo Y también Los aderezos Que son dos Que acá Ellos mismos Te dan los aderezos En cambio En Argentina Tú vas Te pides Y te dan Como 4 o 5 Creo que 24 No estoy seguro Obviamente Un par de bellezas Que son menos Que las que nos dieron En Argentina Pero bueno Así que ahora vamos Con lo primero Que probé En Argentina Que son Las papas Fritas A ver Vamos a ver Vamos con la papas fritas Está rico Le falta un poco de sal También está un poco fría Porque yo estoy En un ambiente abierto Ya que Acá adentro Son los locales Donde están las mesas Y todo frío Me viene afuera Para más comodidad Para ser más preciso Yo creo Que el sabor De las papas Es el mismo Es el mismo No veo tanta diferencia En excepción De la temperatura Obviamente Pero Son las mismas Ahora vamos A la gaseosa Que es una Coca-Cola Vamos a probarla El envase es similar También el material Del que está hecho el vaso Es un material Muy diferente al plástico Y también otra cosa Es que al abrir la tapa Me di cuenta De que no nos dieron hielo En Argentina Si lo hicieron Acá no Que es raro Porque en la ciudad Donde estoy Que es en la ciudad De la sierra Fue mucho calor Miren esto Ahora mismo Estamos a 28 grados Centígrados Y la gaseosa No tiene hielo Eso sí Está fría Pero por algo será Siento que la Coca-Cola Boliviana Tiene menos gas Que la Argentina Fuera de eso Es el mismo sabor A ver Ahora vamos Con la cereza Del pastel Que es el pollo Miren esto Se ve crocante Ah Otra cosa Que me olvidaba decir Es que En el momento de ordenarlo Me dijeron Si lo quería crocante O normal Cosa que en Argentina No lo hicieron Así que Lo pedí crocante Estas son las dos presas Vamos a empezar por esta Que creo que es un pecho Partir por esta parte Así que Está rica Tiene su sabor Pero otra cosa Que puedo notar Es la temperatura Esto no está frío Pero a diferencia De lo que nos sirvió En Argentina Está un poco Menos caliente Porque cuando ya Partimos de esta manera Yo pude observar El vapor que salía Pero esto no O sea Está a una buena temperatura Pero no está más En cuanto así Este pollo es picante Con lo que probamos En Argentina Pues sí Tiene un poco De sazón picante Pero es leve Bien Ahora vamos a probar El aderezo Que es la mayonesa Como les dije La mayonesa boliviana Es la más rica Que he probado hasta ahora Ya he acabado de comer Mi rico pollo Y ahora vamos Con la puntuación final De este pollo Que está de 1 a 5 Considerando todos los puntos En contra de este pollo Que fueron muchos A diferencia De lo que probamos En Argentina Así que mi puntuación final Es de 4 4.5 Sí 4.5 De 5 puntos Así que Pero no está rico O sea Es como que tú vienes Pruebas Y lo gozas bien Solo que En Argentina Ya lo preparan De una manera más diferente Y todo eso Pero bueno Esto lo disfruto Ahora sí Vamos con el veredicto final Entre el KFC boliviano Versus el KFC argentino Y según mi opinión El KFC argentino Es el que sale ganando Por muchas razones Para empezar KFC argentina Se preocupa por el medio ambiente Y está eliminando totalmente O bueno Y eliminó totalmente Los envases plásticos Y otra cosa muy importante Es el sabor Que se puede sentir Que es muy fiel Al sabor americano Aunque yo no he probado Pero es un sabor Muy especial Distinto Al KFC boliviano Así que en este versus Ganó el KFC argentino Así que ahora Pasaremos a saludar A las personas Que comentaron En la última foto Posteada en Instagram Un saludo Para Alejandrita Pereira José Salinas Diego González Barrios Jorge Vela Pau Camacho Y Omar Ibañez Si tú quieres un saludito así Solo tienes que ir a mi Instagram Comentar la última foto Y así te saludaré En el siguiente video Eso ha sido todo el video Espero que os haya gustado Compartan Denle like Comenten Y lo más importante Como lo dije al principio del video Suscríbanse Que nos falta poquísimo Para llegar a los 100 mil Suscriptores Creo que ya es momento Para parar de comer Así que los siguientes videos No serán sobre comida Y también se vienen Unos tremendos videos Uy, uy Esto ha sido lo que nos va a gustar Eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau